Buen trabajo hermanos, estamos seguros ahora, gracias a ti Para eso tenemos que ir a la gasolinera, que está por aquí cerca, a este le podía dar yo comida, ¿verdad? No, claro, vale, entonces si me han grabado, porque yo les recuerdo que antes de venir al faro, darle comida a este tío Y, oh, 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 nivel 9, ¿qué nivel? Somos 8 Y a medio nivel de subir, pues ¿sabéis qué? 2500, joder Mmm, y una llave inglesa peligrosa, de nivel 9 también Vale, pues como estamos... Venga, vamos a comprarla La llevo encima, ¿verdad? Sí, vale Y llevo cosas de mierda, eh, por cierto Y la llave inglesa... Venga, vamos a comprarla también, venga, ¿por qué no? En cuanto subamos de nivel, lo vamos a apretar Vale, vamos a ir al faro, lo tenemos señalado Ahí está aquí, joder Vale, sin problema Vale, venga, vámonos Vamos a ir, ¿cómo se...? Así es Ah, sí Podría haber intentado mejorar las armas, pero vamos Que tienen pinta de que van a ser bastante buenas Las armas de nivel morado Eh, el que haya jugado al WoW Al WoW o al WoW o Warcraft, vamos Sabrá que la escala de colores es muy parecida Las armas de nivel morado Son... Suelen ser armas bastante raras Uy, uy Se me fue No me gusta, en verdad, matar a... A los bichos con... Con el coche Porque es que no... Eh... Porque no... ¿Qué hay? Eh... Oye, señora Porque apenas dan experiencia Dan la mitad, de hecho, creo Espérate, es que he escuchado a alguien Ay, ¿dónde estás? Vale, pero bueno, es fácil Y la verdad, si te encuentras unos cuantos Pues tampoco pasa nada Vale, ya estamos en la gasolina ¿Eh? No pasa nada Oh Espera ¿Estás aquí? Sí Vale, venga, aquí mismo ¿Todo bien, señorita? ¿Todo bien, caballero? Venga, ahí viniendo Uno a uno, por favor ¿No es esta gasolina? ¿Quién era? Ah, sí, cojón, ahí Ya, ya, ya Hola ¿Qué hay? Hey, hey, you Go over to the door Give me a sec, to open it Ya voy, ya voy Hey, me han pasado de mí Me siento excluido Da igual Cierra ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Quieres gas? Entra Ya Claro Por detrás ¿Alguno? ¿Ya que estamos aquí? Tenemos que volver Ya, me hago cargo de eso Eh, por atrás Buenas ¿Qué es esto? Vale Uno, menos Vale, por el techo Por aquí supongo, ¿no? ¿Aquí hay algo? Ahí no se puede ni entrar O sea que no Oh Uno de mis amigos Vale, hay que subir por ahí Ah, vale Que no es por aquí Me estás diciendo Que no es por aquí No se puede Oh Aquí no era tampoco Venga, un martillo Nivel 6 Está muy bien Ahí no puedo subir, ¿verdad? ¿Dude? A ver, nada Ah, venga Hay que salir otra vez A ver si me gusta Venga, gasolina Que esto es muy divertido Mentira, pero bueno Eh, ¿por qué me pone ¿Por qué me marca Ahí dentro Ah, el zumo? Pero eso todavía no Lo tengo que hacer No, pala Pala grande ¿Me tengo que llevar de verde al bidón? ¿O antes tengo que hacer esto? Juraría que antes tengo que entrar por aquí Venga, vamos a hacerlo bien No me acuerdo, ¿eh? Ah, vale Ya, ahora sí me acuerdo Esta memoria volátil mía Que es muy divertida Ay, coño Ya lo he visto Ay, Dios Estoy ciego, ¿eh? Estoy Bueno, ahora mismo Más que ciego Estoy medio dormido No, no voy a... Joder, ahora tengo que dar toda la vuelta Ay, Dios Estoy... Estoy más que ciego Estoy dormido, la verdad No os voy a mentir, ¿eh? Allá Uy Venga, vamos todos Vamos Venga Esto tenía dinero, ¿verdad? Sí, algo Quieto, quieto, quieto Uno Y ahora Muy bien Vale Es que estoy... Que no, que no Tú te vas a levantar, ¿no? ¿Quieres dinero? Muy bien Venga, vamos a hacer esto Vamos a envanzar un poquito Porque llevamos dos o tres vídeos Mira esto Dos o tres vídeos Sin... Sin dar muestras de progreso Más que haciendo el tontaco Y no puede ser Señores No puede ser Hay que venir aquí Es que me lío Me lío con la otra... Con la otra gasolinera que hay Que también tendremos que ir ahí más adelante ¿Dónde está? Ahí está, ahí Nada, ¿quién más? Nada, ¿quién más? ¿Quieres? ¿Quieres una de estas? A ver No No Cabezazo Vale ¿Qué hay otro? ¿Dónde está? A este Bueno, vamos a cogerlo todo a oscura Sin usar la linterna, claro Hay que ahorrar luz Ahí está Esto va a mí por si acaso Vale ¿Alguien más por aquí? Esto lo cojo Ya que coge todo Vale Vale Hay que quitar esto Para poder entrar después Que no es que vayamos a volver mucho por aquí Lo sé Pero bueno Vale, ya está ¿Veis que me marca un montón De partes rojas? ¿Quién está aquí? ¿Qué? Cogelo No puedo, de verdad A ver, pala grande Que es de nivel bajo Valor 25 Voy a mirar de pala Vale Venga, ahora sí Ahora hay que abrir Bueno, vale, claro Hay que abrir esto ¿Puedo con el... Con el... No puedo Claro que no puedo Vale Cojones Para una cosa Mantener pulsado Es que no tiene ni... En fin Venga Ahora va a venir aquí El problema que sí Claro que sí Coño Pues equipate Pues esto mismo Eh, eh ¿Dónde vas? Mira, se mueve solo, eh Bueno, no os lo puedo enseñar Yo que estaba orgullosísimo Oye, oye Orgullosísimo de mi esquiva maestra Y no, eh Vale, ya está, ¿no? Este está lleno Muy realista, por cierto Vale, vamos a echarlo ¿En dónde está nuestra camioneta? Eh... Esa es, ¿no? Sí Vamos a echarlo aquí A nuestra camioneta Vale, por si acaso Creo que si le di... Oye ¿Dónde está mi camioneta? Pues se ve que no Nada, por huevos Hay que echarlo A su camioneta Que es esa que está ahí Por cierto La que estaba ahí dentro Venga Una gente que no nos la cobren Aunque claro ¿Para qué? ¿Qué hace tú? ¿Dónde sale? ¿Que no? ¡Hombre! Tiene que no me da Pues que falta de respeto En serio Y yo vengo de aquí Venga Podéis poner hasta cuatro cosas Que básicamente sirve para esto Y... Un poco más Podéis sin... No sé cuántas tenemos que llevar nosotros Por cierto La misión... Trae combustible No dice cuánto Tengo que llevar más ¿Tengo que llevar más? ¿O... Tú? No nos vamos a ver más Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, conducción correcta Por favor Sin chocarse contra ningún zombi Si puede ser Eh... Ahora eso sí hay... Ahora, ahora... Uy, perdón Ahora sí que hay que hacer... Hay que dar un pequeño rodeo Oh, se ha quedado ahí Oh, perdón Porque hay que llegar hasta el puesto de socorro No podemos hacer viajes rápidos Por mucho que queramos No podemos hacer un viaje rápido Con un... Con un coche La verdad Oh, 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 que se me va, que se me va Oh, uy, lo he esquivado Oh, perdón Joder Vámonos, tío Joder, que disconduzco, eh, a veces Digo de no atropellar zombies, digo Venga Venga, va, abre Ay, Dios Menos mal que los controles de conducción en este juego son fáciles Nomás hay que usar los dos batillos R, los dos batillos me refiero a L2 y R2, obviamente Venga Vamos, anda, vamos a hacer una pequeña linda barbacoa Ya, ya, ya está Llego Mike, todo el mundo dice su nombre Y nadie me pregunta el mío, eso es discriminación Oh, barbacoa para esta noche, que rico Ah, muy inteligente que lo haya hecho en la playa Pobre Ah, no, que no está, ya está tapándose la nariz Digo que está llorando Parece, parecía, eh, pero no Vale, pues ya hemos hecho casi todas las, casi, casi todas Las misiones secundarias Y hemos Ayudado a A todos los que tenemos que ayudar Ahora hay que hacer la segunda parte Que no es fácil, precisamente No he subido de nivel, por cierto Vamos a, vamos a A ver, bate de baseball Mira, esto podemos El bate de baseball de nivel 7 O el de nivel 8 Ey, este mejora La fuerza Pero este no ¿Por qué? Bueno, me voy a Se lo voy a hacer el de nivel 8 Solo podía hacer uno, por cierto Vale, y que Y que ya está mejorado, por cierto El otro Ahí va Mira, oh, qué bonito, eh Y no es nada peligroso, por cierto Podemos llevarlo Pasarlo de una mano a otra Como si fuéramos unos malabaristas ¿Cómo se llamaban? Los de la... No sé Lo bueno, los que hacen malabar con fuego, ¿vale? Claro, no tengo otra cosa mejor que hacer Venga, dame pasta Venga Pan comido O el monso Vale No, pero no te preocupes Tengo algo para ti para hacer en el mismo tiempo Estamos corriendo muy bajo en comida y agua ¿Crees que puedes encontrar algo? Claro No pasa nada Busca latas de comida Anda, ahora las latas de comida, de verdad Sí Ok, entonces No te preocupes con el hotel La power out, es demasiado peligroso en ahí Check the bars by the swimming pools Yo se le he dado toda la comida Lleva todo lo que puedes encontrar Ya, ya Lleva tres latas No las llevaré encima Una Bueno, una Toma Hay una aquí, ¿te imaginas? Vale Y por cierto Me dan otra misión ahora Vamos a coger esto también Ah, no puedo Me da otra misión aquí Eh Ay, que no he cogido antes la misión La recompensa A tú Dame un cóctel Gracias, Nike Y ahora nos da una misión de estas continuas Los ladrillos Ya Dice, a ver, los ladrillos Ya Venga, vamos a aceptarlo No lo vamos a hacer De momento no me interesa Ya Dice, los Los de estos Dice, los ladrillos Y los vates son un limitado Y, o sea, lanzar un cóctel molotov No Me encanta Además, si mal no recuerdo Este tío te da cócteles molotov Por Tío, que miedo Hemos hecho así Pero mira, mira, parece que está ardiendo Este tío te da cócteles molotov Por X Botellas de whisky Pero más adelante A ver Eh Un cóctel molotov Cada vez que le lleve Cinco botellas de alcohol Más adelante Encontramos a otro Que nos da también Eh Cócteles molotov Por botellas de whisky Creo que nos lo da por menos Por tres o por ahí Vale Es que los puños americanos no Vale, vamos a vender Esto Vamos a vender esto Vamos a vender esto 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 Y esto Vale, pues hay que ir de De investigación Oigan Podemos mejorar Voy a ver si puedo mejorar las armas Las que no puedo usar Va a costar un pastón, ¿verdad? Sí Coste mejor a 3.20 Venga Me sobra el dinero Venga Ala Si total Si muero voy a perder un 10% Mejor perder un 10% De un dinero Que no voy a usar A ver Eh Esto lo voy a coger yo Si ¿Quieres arruinar esos pastos o qué? Bah, bah Sí ¿Por qué no? Vale Vamos a No me señalan Claro Porque dice la misión Que vayamos a los bares Pero no concreta Así que Podemos ir a cualquier bar Así que vamos a ir A esta zona de aquí Que es donde hay más bares Como podéis apreciar Bueno Tenemos este Este Esto no sé si es uno Si estos pequeñitos son bares Vale Pero bueno Aquí Aquí Hay bastante Vamos a poner El punto de ruta aquí Ah bueno Nos coge este de camino Vale, vale, vale Venga Da igual Vamos a la aventura Vamos a quemar A esos cabrones ¿Por qué no? En cuanto sumamos de nivel Vamos a tener ahí Unas armas Bien competentes Que ya hacía falta Tío Que en el vídeo anterior Con la llave inglesa Esa no No hacíamos mucho Allá ¿Ya veis? ¿Ya veis? Daño por fuego Aunque vamos Si apuntas la cabeza El daño por fuego No es demasiado necesario Pero estamos a puntito De subir Aquí hay uno ¿No? O aquí No, ¿dónde está? No está delante Bueno ¡Ueh! ¡Hijo de puta! ¡Me había pegado! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Arde! ¿Y ardió? ¡Eh! Creo que te haces daño ¿No? Sí Correcto Te haces daño Si los tocas O sea No es una No es una de las mejores opciones La verdad Vale Que subimos Que subimos En vestida Tira tus hom... ¡Ah! Esto es importante Tirarlos al suelo Es muy importante Así que vamos a coger En vestida Nivel 2 Vale Vamos al primer chiringuito Que está por aquí ¿Veis? De hecho ya tenemos Una de comida aquí Buena ¿Eh? ¿Qué? Ah, o tú Ya está ¡Ah! Que te quemo el culete Ahora tú ¿Quieres? ¿Quieres otra? ¿Tú también quieres? Un botiquito Ah, una de comida Vale Latas de comida Por favor Vale Una Y una de alcohol Bueno No me acuerdo Cuanto era el máximo De alcohol Que podías acumular Vale Vale Siguiente Ya que estamos aquí Vamos a ir aquí Nos hace falta una más O sea que tampoco Hay que irse muy lejos No os penséis Lo que pasa es que aquí Sí que hay Mira De hecho tenemos una Por ahí De hecho por aquí Vamos a conseguir Bueno, ¿qué pasa amigos? Eh, muérete Necesito que dure más Tío Necesito que dure más La furia Tío Es muy Es que así no hacemos nada ¿Veis? Me vais a decir Me vais a decir Que no le he dado ¿A que sí? Te imagino Os imagináis ¿Qué hacen? Joder Vale Ya sé por qué Yo no usaba Armas de fuego O sea Armas de fuego Literal Me refiero a los de fuego Que hacen fuego Yo iba a decir Os imagináis Que le meto fuego A este árbol Se incendia Llega al hotel Y se incendia todo el hotel Bueno Y ya que estamos Todo el complejo turístico Sería curiosote Vale Vamos a ir ahí Vamos por aquí mejor Lo de correr Con los L3 Y R3 Nunca me convenció La verdad Ahí abajo Bueno pues nada Vamos abajo Buenas ¿Todo bien? Nada ¿Nada aquí? Seguro Nada Vale Pues ya está Una lata de comida Y ya está Ya con esto Deberíamos De estar listos Vale pues vamos a ver A Sinamo Y para que nos vamos A entretener Yendo a otro lado La verdad Quedan que yo recuerde Varias misiones secundarias Una es Eh A ver Donde mierda Ah Aquí No A ver Había un túnel Había que coger por aquí Bueno Una pareja Una pareja en un coche Que se habían estrellado Luego está Un coleguilla Que vive por aquí Aquí en medio Está aquí Que también nos da una misión secundaria O creo que era la parte principal Bueno Luego tenemos que ir Aquí Y bueno Hay un tío por aquí En una de estas casetas Que también te da una misión Por esta zona Toda esta zona de aquí Que veis que es prácticamente secundaria Porque normalmente no hay que ir Pero bueno Yo lo digo Y lo dejo dicho Vale Hay que ir ya A Sinamo y no Si Se va por aquí Oh Perdón eh No era mi intención O sea En verdad Me da igual ¿Por qué no llevo? Ah Y vale ¿Qué coño pasa con las? Os acordáis que os comenté Que hay un pequeño bug Con las armas Con las latas de bebida ¿No? Si cogeis dos latas de bebida Muy seguida No solo O sea Si vais con bulla Porque os están atacando Tenéis cuidado Porque No solo Pueden no recuperaros la vida Sino que además Puede pasar que Bueno Puede pasar No De hecho pasa Que se os Autoequipan los puños Por eso no Por eso no aparecía La 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 antorcha Bueno la antorcha Como lo queréis llamar Que por cierto Es un bate de madera O creo que es un bate de madera Es un bate de béisbol Sí De madera No me preguntéis Por qué no está ardiendo Pero bueno Y yo con Y yo con el bate Son cosas que pasan Oye Me vamos a tejer por aquí Porque si no Me pongo nerviosete No vale morir No vale morir Vale Uh Habéis visto lo que me he quitado Cabrón A que le meto fuego Hostia Bueno Vale Vamos a ver Vamos a ir Vamos a ir a hablar Con este primero Le vamos a vender Todo lo que tenemos Que no es mucho Pero Cortadora Castigador Uh Y esto de nivel 9 Al final no he usado La Estas dos armas Pero bueno Hacen daño bestial Y durabilidad Esta Durabilidad 476 Y esta tiene No llega ni a 180 O sea que Perfecto Aquí se puede entrar La verdad Para coger cosillas aquí Claro Voy a coger Voy a Que seguís hablando Perdón Voy a coger algo de Para curarme vida Por aquí Porque esa caída No me ha sentado Nada bien Aquí tú no tienes nada No voy a coger esto Que nunca está de más Joder Como es el personaje Gracias Vale Ahora nos van a pedir La segunda misión Más coñazo De esta zona Por lo menos Que yo recuerde Que es Ir a por tubo Si Si Porque el zumo De El zumo De naranja Tiene muchas vitaminas Y prebina Es corrupto Niño y niña Así que Muy bien Hay más Pero No hay más Pero no hay más Pedió tres Hombre Ya ya Estoy ansia Dame mi premio Anda Bate de visual potente ¿Veis? ¿Veis? Dos cajas de zumo ¿Veis? Dos cajas de zumo Vamos a coger Vamos a coger esto otra vez Y lo vamos a volver a vender Efectivamente Vale A ver El bate nuevo Bate beautiful potente Es que yo creo que voy a tirar este O lo voy a vender Porque esto de quemarme No me interesa Vale No lo puedo mejorar del todo Puedo reparar O he gastado Vale Bueno De momento Así se va a quedar Aparte este es bastante mejor No Lo que no tengo Me haría falta esto Debate con clavos Clavos quiero Aquí no había clavos No hay clavos ¿Por aquí? ¿Con clavos? No Vale Pues Vámonos Ya me señalan la misión ¿No? Vale Hay que ir Ah no Vale Que está el punto de ruta Vale Primero aquí A la gasolina En la que conseguimos La gasolina Muy propio Por cierto Y luego A la Habrá Creo que hay que ir A las dos Creo que hay que ir A las dos gasolineras Venga Vamos Eh Se marca ahí Ah bueno Consigue Dos latas de comida Para net Ay tenía comida ahí He pasado de ella Me parece muy bien Bueno Eso Lo bueno de un proceso de roto Quien dice roto Dice que con los cristales rotos Es que ya no se puede romper Más Oh Perdón Vale ¿Por dónde era esto? Nunca me acuerdo Eh Oh Por aquí no Sí Vamos Es aquí De hecho Vale Vamos a visitar a nuestros amigos Buenas Qué cosas Cómo le va A nuestros amigos Mi bate Mi bate Ay no vendió la mierda esa Me parece que Nuestros amigos Ya no están Eh Hijo de puta Arde en el infierno Cabrón Eh Joder Si me gusta Arde Arde cabrón Estoy comandita Vas a morir No No va a morir Venga Venga aquí Venga aquí Juguemos Y yo Uy Perdón Uy Joder Y le queda un brazo todavía Si le doy las piernas Vemos que hará Y ya está Vale Eh Cómo podéis comprobar Aquí a nuestros amigos Lo han pasado mal Ya Gracias Ojo Ya empezamos Esto no Si Se pueden ver Cinco dólares Por una Cinco Perdón Dólares por una lata de refresco Anda que Te parece justo Te parece justo Tú lo ves normal Yo no Aquí no hay nadie ya Vale Nada por aquí Nada por allá Vale Nada aquí Necesito habilidades Ya empezamos con la fantúa Vale A ver Vámonos Esto por lo menos Nos move un Ligeramente Eh Hay una señora de pie Vamos Espérate Vale ¿Qué hay señora? Ah ya no está de pie ¿Quieres zumo? ¿Quieres zumo? No más zumo Me encanta Eh Vale Vale Y seguir nuestro camino Hasta la siguiente gasolinera Ajá ¿Qué es? Aquí Pero Claro Claro Ese es el camino más corto ¿No? Anda y que te venga Venga Arranca Eh 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 Que no giras ¿A qué me he cargado la transmisión Con tanto zombi? Vámonos Cuidado Cuidado No avise Cuidado que voy Nada Cuidado Que no aprende Uh Tío He dado un giro de 300 300 no Perdón 180 grados Vamos a ver Aquí es la misión Que yo digo Voy 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 Que se me va el coche Espérate Mi zumo Como mierda el zumo Veréis ¿Qué pasó? Ya 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 ¿Quién? Vaya por Dios Venga va O sea Te paras en este momento Así de La mujer Sufriendo por su marido Y te paras a leer un papelito Con todo es muy lógico A ver que es un Es mecánica del juego Que no es Eh La primera vez que lo pensé Porque siempre que te piden algo así En un juego Al final es una trampa La primera vez lo pensé Pero digo ¿Quién coño va a estar aquí? Buenas Ya voy Ya voy Voy ¿Qué hay que hacer? Así la puerta Por favor ten cuidado Dix Si quieres te dejo ahí Venga 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 venid Venid canallitas Ahí vienen ¿No? Ah no Vienen por arriba Cuidado eh Cuidado Cuidado Me subió dos veces de nivel Nivel 13 Si hace un momento Estamos en nivel 9 Cuatro mejoras Pero que carajo acaba de pasar Un bug ¿no? Espérate Espérate Que siga Que siga Habéis visto el mal subido En que me ha dado la vida Ah desafío Claro porque Porque he completado Un desafío de nivel alto ¿No? Este juego Aparte de De los trofeos Logro Tiene desafíos Que te recompensan Dentro del juego Al contrario Que pasa normalmente Con los logros Y trofeos Que no valen de nada ¿Veis? Aquí Son algunos de ellos Y ves Recompensa 50.000 puntos de experiencia Y claro Que son todos los coleccionables ¿No? ¿Veis como los he conseguido? Corta Ah cortar cabezas Claro esto no lo he hecho mucho Nunca Bueno hay un montón Que no he hecho De hecho 500 enemigos Con un arma De modificación De daño Ah Este es ¿no? Me acaba De daño De impacto Pero este es el que acabo de hacer ¿no? Bueno 500 ¿no? Pero me lo han dicho Huele a apocalipsis Desafío completado ¿no? No entiendo Da igual El hecho Es que me han dado Un empujón muy bueno A las habilidades Vamos a intentar Esto Esto no puedo todavía ¿No? Necesito creo que 3 Mínimo 3 puntos repartidos Entre estas 3 Vale Y aquí Va a ver que empezó A subirse algo El dinero Me la pela un poco Esto no me interesa nada Vamos a subir esto Vamos a subir esto Por huevo Vale Y aquí que tenemos Explotar la debilidad Cuando la resistencia Del enemigo Pues Aumenta la duración Del knockout No sé a qué se refiere Reducir Recibir daño La furia Eso no me sirve de nada Esto sin embargo sí Ah que ya he gastado Todos los puntos Vale Bueno 12 nada ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? ¿Veis? Ahora seguimos Venga ya está fuera No te preocupes Me ha extrañado eso Porque no Hola Ahora te tengo que ayudar A salir ¿No? Ah no Vale Venga estamos ¿O qué? Pues me ha venido De puta madre Pararme Aunque hubiera subido Antes o después Los niveles Pero bueno Lo que quieras Solo esto Ya está No hay nada más Death Island Pone ahí Aunque no lo parezca Vale pues ya está Seguimos nuestro camino Que por cierto Aquí no había nada No había misión Ni nada Yo me acuerdo Que en una de las últimas Veces que jugué Me pateé toda esta zona Solo para encontrar Nada Y poco más Alguna misión Seguramente me deja Alguna misión secundaria Estoy haciendo las más obvias Y las más Pero hay alguna que otra Que es un poco tontaca Y nos interesa Venga vamos a Movernos un poquito más Alguien nos traemos De camino Ahora tenemos que parar Aquí Cuidado Oh Perdón En verdad Lo siento Perdón Ya voy Ya voy Ya voy Dios Que lia He liado un poco Aquí eh Me parece Un pie Un brazo Eh ¿Qué hace? Mira estoy hasta los huevos De este bate No sirve de nada Claro Aparte que ten en cuenta Que acabo de subir Cuatro niveles Del tirón Y los enemigos Han subido de nivel También ¡Hilto! Ya voy Vale ya Hola Que encantado Ah que se podía abrir La puerta así De un Así Con la mano ahí Y ya se abre la puerta Y no te han atacado Hasta ahora De hecho me interesa Pararme aquí un momentito O sea que al fin He comprado armas de nivel 9 Para nada Porque ahora voy a encontrar Armas de nivel 13 Mez do it Ok I'll wait here by the front Watch yourselves Ya Who knows what you'll find in there Sure don't smell too pretty Ok Vale pues hay que O sea me he gastado casi todo mi dinero En eso Vale Si hay que ir por aquí Si mal no recuerdo Hay que subir ahí Y saltar No tiene más Y ya estáis escuchando A mi amigo Vale Muy bien Muy bien hecho chaval A ver Espérate Vamos a ir a por aquí Que no hay nada Por aquí No Ah que se entra por aquí Vale Venga Vale Ya está A ver Por aquí Repar No lo voy a reparar Lo voy a vender A ver en cuanto pueda Hombre que tal Todo bien Todo bien Lo mejor es que le hacéis un costo al molotov Si queréis Oh Eh eh Quieto 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 Quiero 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 Estoy empezando a sentir excluido De tu mundo Hola Espérate ya anda No hay que ir por aquí Un cuchillo de gluceo Muy bien Te vas a morir oye Creo que no Ahora si no Ok Las llaves Las tenía aquí el colega Vale Lo que si se vería útil Aquí En este punto Que no se si lo va a ir Por cierto Es un viaje rápido Buenas ¿Qué hay? Vamos a Vamos al baño Un momentito Habla con Harlan Voy Uh I wondered What the hell happened to you I guess it wasn't the dead I smell But just the damp and mildew Y ese tía ron que hay ahí No te vale ser suficientemente muerto O que Bate de baseball fuerte Nivel 13 Esto si ya es Name's Harlan I'm an airline And I was staying at the hotel I was on my way to the airport And this is as far as I got So for now The shack will have to do I got food I got water But the only electricity Comes from a gas powered generator I need more gas And otherwise I'm gonna be Sitting my ass in the dark Eventually the situation will settle But until then You think you could help me out Claro Soy todo Soy un cacho de pan A ver Esto es lo bueno ¿Qué puedo decir no? A ver Down the hill Is a gas station Dos latas de gasolina Brayme dos cans de gas Lo bueno es que podemos hacer Tanto esta misión Como la de los zumos Seguida Porque esto va a ser un poco lío De hecho lo vamos a dejar aquí Porque hay que hacer varias cosas En esta gasolinera ¿Vale? Pero podemos hacer las dos misiones seguidas Podemos hacer Coger el otro pack de zumos Y las dos latas de gasolina Venir hasta aquí Darle las latas de gasolina Y volver al puesto de socorro Y darle aquí a este hombre El resto ¿Vale? Pero bueno Vamos a aprovechar que ha habido Un punto de control Esto está cerrado por cierto Y vamos a dejarlo ya Aquí no es Aquí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo